El escenario se convierte en un ajedrez. Los productores tienen la tarea de mover estratégicamente cada pieza para tener un panorama perfecto. Es como una orquesta. El equipo de producción necesita hacer que coincidan la música, los movimientos de los actores, su cambio de vestuario, los diálogos y todo esto en un espacio muy limitado y hasta peligroso. Y es que bien dicen que en los pequeños detalles están las grandes diferencias y aquí todo detalle importa. Igual Reina debería estar las nueve horas, lo siento, ¿no? Sí. O sea, protejámonos en el sentido de que... De que Diana no va a estar de todas formas. Diana va a venir con su cobijita a ver los trazos porque no va a poder correr. ¿También tiene bronquitis? No, ella que tal vez puede ser influenza. Iluminación pendiente, señores míos, queridos hermosos. Nos gustaría llegar mañana, si a las diez van a empezar a montar la escenografía, llegar a las nueve, porque tenemos pendientes de reafoques. En mi car los pares, que está todo en blanco ahora, si es que llegan los colores esta tarde. Ya llegaron. Perfecto. Solo un murado, que es un traje de un naranja, se le va a la camina. Ok. ¿Y llegado también el resistente al calor, el de alta temperatura? Entre los v. ¿Sí? Vale. Pues, de momento, los pendientes que tenemos inmediatos para mañana por la mañana son esos reafoques y en mi caro. Tú a lo tuyo. Ragazzi, siéntate tranquilo. Chavo, cuíme de ti, chibi. Tú te lo hicieras, joder, y nadie te lo pide. Ahora, ¿y cómo lo has cambiado? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿consumibles de audio? Y yo creo que una botellita de alcohol y así para que lo estén limpiando. Perdón, una cosa, perdón, del abanico, ¿no iban a imprimirle un diseño como más no entero al abanico? ¿O es el que se consiguió? Ok. ¿Cuándo van a venir los pintores? ¿No le pueden echar así una al abanico que le dé una textura así como más? ¿Vestuario? ¿Vestuario? Pues, ¿qué? ¿Qué onda? Pues, me faltan muchas cosas. ¿Qué es lo que vas a tener el jueves? Lo que es realización y lo que hemos comprado, lo que ya vimos, y lo que ya partemos, ¿no? O sea, ¿qué no vas a tener el jueves? Zapatos. ¿Zapatos? ¿Son los de esfera? Porque sí. Bueno, porque sí. Este, algunos. Pues, tendría que ser una lista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No fue el jueves. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Estaba volviendo locos! Estaba nerviosa, como cinco minutos jalando del cierre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dos minutos! ¡Qué perrezo tu perra! ¡Dios mío! ¡We break! No estamos enloqueciendo, así somos, naturalmente. Honestamente, hablando de preocupaciones reales del corazón, a mí me preocupan ustedes y su elenco. O sea, los cierros van a estar, las telas van a estar. Hola. Pero si ustedes no llegan escénicamente con ellos, ahí estamos en Deep Shed. Sí, lo sé, lo sé. Entonces, a mí me preocupa más que ustedes encuentren el tiempo de ensayar. Lo sé, lo sé, lo sé. Ahora, yo no me puedo saltar a esta chamba que estamos haciendo ahorita con... No. Ahorita no me la puedo saltar. Pero, ¿qué pasa si los días que salimos a las cuatro, por ejemplo, el jueves que entra, que tendría que ser el mismo esquema de hoy, tú corres con un elenco allá y Sebastián actualiza afuera? Sí. Este jueves se tiene que correr. Punto. Por eso, pero corren unos y los otros, los... Sebastián, los... ¿Qué van a ser? ¿Quiénes? Pues los que sean. Bueno. Ok. Por eso... Dios los bendiga. De la ch... Estamos excelentes, Efecto TV, la estamos triunfando. No, lo que pasa es que tenemos una semana bien... Estuvo infernal porque se enfermó medio reparto y entonces estamos librándola como podemos y no tuvimos Alejandra esta semana, no tuvimos Macarena. Ahorita ya llegó Macarena. O sea, Sebastián tuvo que hacer los tracks de todos ellos. Ayer las chiquiteras hicieron los tracks de Macarena. O sea, hemos librado el ensayo la semana técnica con medio reparto y eso me angustia mucho porque ya para mañana tendría que haber corrido la obra y ahorita apenas estamos haciendo que camine la obra en sus primeros 35 minutos, ¿no? Pase lo que pase, en verdad o rezo, lo que jamás faltará es música. ¡Gracias! 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 Claudio está parado hacia la segunda mampara, mirando hacia afuera. Exacto. Pepe de la mirada agacha. Macarena como si tuviera frío. Desde ahí escucha. El destino que hoy nos vuelve es la de mí. Tal vez tú y yo que haremos, volveremos ya. Aquella que se entrega. No podemos cambiar. No podemos cambiar. No podemos cambiar más. No podemos cambiar. No podemos cambiar. ¡Gracias! 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 No cabe duda que cuando uno hace lo que verdaderamente le apasiona, el estrés se convierte solamente en aprendizaje y disciplina, mientras que las ganas de seguir y disfrutar cada instante continúan. Vean, muchachos, esta es la vida de un swing. Tienen que aprender sobre la marcha. ¡Ripadre! ¡Shh! ¡Tapadre! ¡Así, en su vida! ¡Así, en su vida! ¡Ajá! ¡Si se hace el amor! 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 ¡Rampa, tapa! ¡Esenciado Mauricio Galás! ¡Es una gente bonita, gente linda! ¡Entonces, alzamos andando a los quinceañeras! ¡Los mantequistas! ¡Adiós! ¡Mantequistas! ¡Fragan que sigas de tranquilidad! ¡Los mantequistas! Nadie está allá para perder el tiempo, pues tiempo es precisamente lo que ya no hay. En carácter de emergencia se han denominado y los ánimos ahora sí se muestran más candentes. Trabajo, ensayo generado con público, y el day of que se hace hasta el jueves, porque mi miedo era no quemarlos, pero ¿cuál quemarlos? Porque van a llegar fríos al estreno. O sea, ¿había un break que nunca existe en las temporadas? Reina igual que Efraín, que esté prevenida para quedarse todo el día. Reina y Efraín que están todo el día. Porque no solamente es que, o sea, es que necesitan verlo el track completo. Sí, sí, te entendemos, te entendemos. No tienes que sufrir. ¿Podemos poner a favor de los actores? Sí, señor. Faltan tantos detalles, chicos, que no es responsabilidad suya, ¿no? Faltan un montón de cosas de la escenografía que no están funcionando, cosas de nosotros, de producción, que tenemos que solucionar. Pero yo necesito que este ensamble de actores funcione como una celular, ¿sí? Que estén muy alertas. Que las horas que estemos aquí no estén en el celular. Porque, o sea, yo no estoy en contra de que estén en el celular. Lo que estoy en contra es que si les marco algo, a la mera hora se me salgan por la otra salida. Eso es el tipo de detalles que va a hacer que esto sea mediocre. Porque esto coordinado puede ser una obra maestra. Pero no coordinado es un desastre. No estrenamos, ¿eh? No abrimos. Para que hasta sea el ridículo, no abrimos. Entonces, o doblamos esfuerzos, y lo vemos, y yo sé, estamos unos enfermos, otros ni siquiera están haciendo el track que les toca y todo. Estamos trabajando como, yo sé, yo sé, hasta a lo mejor está injusto el regaño. Aunque nos hemos confiado un poquito en que la obra la armamos en dos semanas, y de pronto en dos semanas ya estaba corriendo la obra. Quiero que sepan que eso era un paso necesario, pero no garantiza nada. Que haya corrido en el salón de ensayos no es nada. Era el paso A. Todavía no falta el B, el C, el D, el F, el G, hasta el Z nos falta todavía. Entonces, ¿me explico? O sea, también quiero... Sé que todos ustedes están desconcertados, ¿no? Sacados de onda. Igual la escenografía es nueva, muchas cosas. Pero, ¿sí entienden de qué les estoy hablando? ¿Sí tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Hay que reforzar ahí. Hay que estar enfocados en ensayos. No hay que estar papaloteando. No hay que estar perdiendo tiempo. No hay que estar desembocados. No hay que estar esperando el descanso. No estamos aquí esperando... No somos burócratas como podrás estar esperando el descanso. Tenemos que trabajar muchísimo. ¡No pares! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No pares! ¡Sigue, sigue! ¡Si la morena pide! ¡Pare! ¡Si la morena pide! ¡Pare! ¡No voy a estar preparando el descanso! ¡No vamos todos muy mal! ¡Bien, bien buena, tú te ves bien buena! Parece una botella de chaparrita. ¡Candela, candela! ¡Candela, candela! ¡Candela, candela! ¡Candela, candela! ¡Acábala, acábala, acábala! ¿Sabes qué me angustia? Que siempre es... Se monta luego. Se monta luego. O sea, venimos de muchos días con... En cualquier cosa. Si la utilería, si la coreografía, si esto... Si las voces, si... Se monta luego. Y luego nunca llega. Y como tú dices, tenemos nueve días. Y obviamente también estamos papalotando y lo que sea. Pero... Pero hay unas lagunas mentales en todas las áreas. Coreográficamente hablando, es un desastre esto. Un desastre porque no tiene coherencia y no hay lugares. No hay lugares, sí. No hay lugares. Este... La utilería. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos... O sea, es una coreografía la utilería. Tiene que ser una coreografía. Agarran toda su utilería y luego la regresamos y la aventamos. Y entonces no saben que a la escena siguiente alguien utiliza eso. Sí. Entonces, esas cosas tendríamos que sentarnos a hacer una maqueta. En un plan ideal. Y lo vamos a hacer. O sea, en un plan ideal tendríamos que estar pasando bloque por bloque hasta que corra bien el bloque, hasta que corra bien con todo este reparto, hasta que corra bien con el otro reparto, hasta que corra bien con todas las nomenclaturas. No se pasa de bloque en un plano ideal. Pero quiero que entiendamos todos que estamos en una situación de emergencia. Ay, no. Pero, por ejemplo, si podemos arreglar algo... Bueno, entonces, perfecto. Me comunicas estas necesidades y ya sé. Entonces, en ese momento, pues, ni modo. Yo, ¿cómo soy? Para que quede clara la duda de dónde van las posiciones. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!